El 1 de septiembre entró en funcionamiento el juzgado número 5 de lo social, ubicado en la Ciudad de la Justicia. La Secretaria General de Justicia de Andalucía, María José Torres, ha aclarado que la apertura de este juzgado estaba prevista para el 31 de marzo, pero que la pandemia lo ha retrasado, al igual que ocurría con el de primera instancia número 10, que se abría en julio, a pesar de que estaba previsto hacerlo antes. La inversión entre estos dos juzgados ha supuesto 30.000 euros y se han puesto en marcha además todas las medidas de seguridad necesarias. Almería cuenta con el 100% de las salas de vista con mamparas. Muy necesario que todas las administraciones e instituciones, estoy hablando tanto del Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial, tengan ese mismo nivel de compromiso de responsabilidad que está demostrando la consejería con estos planes de apoyo. Si hacen falta más jueces, que le lo hará, como también le ha traído la Administración de Justicia, habrá que ponerlos porque si no vamos a convertir esto en un embudo, en un cuello de botella. Y desde luego la predisposición y el compromiso de esta consejería desde el inicio ha sido trabajar y dotar a todos nuestros juzgados de personal, material y de todas las medidas de seguridad. La Secretaria de Justicia también ha explicado que han puesto en marcha un refuerzo para que la paralización vivida en los juzgados durante estos meses pueda volver a impulsarse.